Una década comienza, en cada nota y en cada sonido, su ritmo es inconfundible. En cada interpretación, incansable perseguidora de tus instintos, de tus instintos, para llegar a tocar tus emociones, con el único y auténtico sello que la caracteriza. Como ella, no hay otra, ella es Angie y su sonora, la reina cumbia, no hay otra. Y los amigos no, no se besan en la boca, los amigos no se extrañan todo el día, gente loca. Déjame sola, ya no quiero ni mirarte, déjame sola de tu amor, ya no te traigo. Parece que mi corazón se está volviendo loco, te miro y no sé si te miro, me sobra suspiro, me falta tu amor. Hoy, para enamorarme ahora, volverá a mí, la maldita primavera. Es una locura, es decir que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias, no hay por qué seguir fingiendo, si no puedo engañar mi corazón. Tengo ganas de pasar contigo, más de una noche, porque tengo ganas de beber de a poco, el amor en ti, quiero disfrutarte, palmo a palmo, todo tú. Ella acompañada de sus elementos, conjugan la armonía y la sensibilidad, con todo el sabor de su música. Yo creo que sea muy bonita, mi maluquita pantadura, yo creo que sea muy bonita, mi maluquita pantadura, te puedo asegurar, papito. Solo ella te hará vibrar tu sentido. Y ojalá, que algún día me suplique y regreso, que te mueras y arrepentimiento, ya no estoy para ti, lo confieso. Ay, la mucura está en el suelo, mamá, no puedo con ella, me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella. La mucura está en el suelo, mamá, no puedo con ella, me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella. La malumbia, la malumbia, come coca sin parar, la malumbia, la malumbia, come coca sin parar. Si usted quiere saber quién es la malumbia, es una cosa rara, muy atrevida. Te hubieras ido antes, usted no te marchaste cuando aún no eras tan indifensable. Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime, ¿por qué diablos me engañaste a amarte? Y luego te alejaste. Te hubieras ido antes. Él me ha dado tanto amor, su forma de amar, que es sentir y querida. Prepárate, prepárate para escuchar, ver y disfrutar de un espectáculo audiovisual. Desde la Comarca Lagunera, se queda con ustedes, Angie y su sonora. Ella es la Reina Dumbia, Angie y su sonora. No hay otra.